Música Un cordial saludo para toda la comunidad dominicana, este es el séptimo programa de TV Ambiente y vamos a hablar sobre el ruido y sobre cómo mitigar las problemáticas que el ruido nos genera. Estamos en compañía de un profesional de CORNAR, el ingeniero Juan David Carrillo, quien nos va a profundizar sobre el tema del ruido. Hola Melisa, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí nos ubicamos en el municipio de Santo Domingo, en el corregimiento de Versalles. Entonces, la idea es aprovechar el espacio para que hablemos sobre la problemática del ruido en la región y a nivel global. ¿Cómo se genera el ruido? Bueno, es importante saber primero qué es el ruido. El ruido es un sonido o un conjunto de sonidos que por lo general nos generan molestia. Entonces, lo más común es que es un sonido no deseado. También es importante el ruido porque genera una contaminación acústica sobre una región determinada por diferentes tipos de fuentes. Entonces, podemos encontrar que las diversas actividades humanas generan diversos tipos de ruido. Por ejemplo, encontramos lo que es el tráfico vehicular, el flujo automotor, por ejemplo, de trenes, el paso de aeronaves. Incluso, podemos encontrar como fuente de ruido lo que es las actividades comerciales, de turismo, industriales, entre otras. Finalmente, todos contribuimos a la generación de ruido en la región. Actualmente, sucede que como el ruido es un actor invisible que nadie puede observar, la gente no lo entiende como una problemática. Y la gente no ha entendido que es un actor que es inherente a todo tipo de actividad humana que se desarrolle y debe ser atacada. Melisa, en síntesis, todo tipo de actividad que desarrollan las personas podría generar ruido. Por lo tanto, todos nos volvemos en actores importantes frente a este problema. Melisa, también es importante traer a colación que cuando las comunidades están expuestas a niveles significativos de ruido, se puede ver comprometida la salud mental y física de las personas. Puesto que por exposición a niveles altos de ruido, se puede ver comprometida la audición, incluso la gente se siente perturbada, molesta. Juan, ¿cómo se mide el ruido? Melisa, para poder monitorear el ruido, utilizamos el sonómetro. El sonómetro es un instrumento dotado de micrófono, preamplificador y un equipo que se dedica a registrar toda la información medida. Juan David, cuéntanos, ¿cuáles son los efectos que puede generar el ruido a la salud? Melisa, primero que todo es muy importante entender que es muy difícil encontrar una comunidad que no se encuentre realmente expuesta a ruido. Prácticamente en todos los ambientes nos encontramos expuestos a ruido. Para analizar los efectos del ruido sobre la salud, es también muy importante determinar el comportamiento de este ruido, en qué momentos se ve la problemática de ruido y sobre qué tipo de población afecta, ya que, por ejemplo, lo que es ruido para una persona puede no ser ruido para otras personas. Es un factor subjetivo principalmente. Adicionalmente, Melisa, por estudios que se tienen a nivel global, se tiene conocimiento que el ruido puede generar efectos sobre la audición, efectos psicológicos y efectos extraauditivos. Los de la audición corresponden a la pérdida de audición, como su nombre lo dice. Los psicológicos tienen que ver con el cambio de temperamento, el estrés. Y los efectos extraauditivos corresponden a tipos de enfermedad cardiovascular. Cuando a día a veces nos pasa que hay ruido, pero que ya no nos percatamos que está como si ya nuestro oído se hubiera acostumbrado a ese ruido. ¿Eso es ya como inconsciencia de uno o ya tengo un problema en el oído? Sí, Melisa, la problemática de ruido genera que las personas nos acostumbremos a los entornos ruidosos. Sin embargo, con el incentivo de generar más conciencia frente a esta problemática, sería bueno invitar a los ciudadanos, a los dominicanos, que se pregunten temas como si Santo Domingo es un municipio ruidoso o silencioso. ¿Vivo yo en una vivienda silenciosa? ¿Está aislada? ¿La música en la calle es ruidosa, es silenciosa? ¿Con qué fin? Porque el ruido es una problemática también subjetiva, como lo dices. Entonces, mientras a unas personas les genera molestia, para otras personas es satisfactorio ese entorno. Entonces, principalmente es bueno cuestionarse sobre estas situaciones de ruido en nuestro entorno y así ir identificando qué es lo que nos genera molestia y qué no. Juan David, ¿cómo se regula el ruido en Colombia? Melisa, en Colombia tenemos varias normativas de ruido y en la historia han surgido varias leyes. En el año 1983, el Ministerio de Salud inició con una normativa de ruido en el ámbito de salud y del trabajo. Y ahí en adelante hemos venido evolucionando hasta que llegó en el año 2006 la resolución 0627. Bajo esta normativa es que vigente se realiza lo que es el control, seguimiento y evaluación ambiental frente al ruido en nuestra nación. Bueno, si yo tengo un problema de ruido, Juan David, ¿ante qué entidades debo acudir? Melisa, cuando las personas tienen una problemática de ruido, lo ideal es identificar cuál es el tipo de ruido que perciben. Me explico, cuando perciben que el ruido viene, por ejemplo, de un establecimiento comercial, de un vecino que compromete la convivencia, lo ideal es acudir a la estación de policía. Mediante esta entidad se hace la regulación de la normativa de ruido y el cumplimiento mediante el código de policía. Sin embargo, cuando la emisión de ruido se produce, por ejemplo, por proyectos que cuentan con licencia ambiental o establecimientos industriales, incluso cuando se tienen detectadas zonas que hay muchas fuentes de ruido como establecimientos comerciales, allí entramos las corporaciones autónomas. Para el caso de Santo Domingo, Cornare está dispuesto a ayudar en la situación. Cuando la ciudadanía se comunica con Cornare, mediante nuestros canales de contacto, ya sea la página web, los correos electrónicos, yendo incluso presencialmente, nosotros tomamos acciones de monitoreo y evaluación. En ese sentido, asistimos a los sitios y hacemos mediciones de ruido, ya sea ruido ambiental o emisión de ruido, y determinamos, mediante la medición, si el establecimiento que está emitiendo el ruido cumple o no con la normativa ambiental, la que te mencioné ahorita, la resolución 0627. También, cuando las personas tienen detectadas zonas o incluso los municipios, zonas críticas que se ven inmersas en problemáticas de ruido, Cornare apoya realizando un diagnóstico de la situación y realiza el levantamiento de un mapa de ruido. Juan David, por ejemplo, yo desde casa, que no tengo aparato para la medición del ruido, solamente con detectarlo, ¿puedo acudir a la policía o acudir a Cornare para que vengan a regular? Melissa, basta con uno percibir una molestia respecto al ruido. En ese instante, lo ideal es que la ciudadanía se comunique con las entidades encargadas, ya sea la policía, Cornare o el municipio, manifestando que está inmersa en una problemática de ruido. Y ya la entidad se acerca con el instrumento adecuado, que es el sonómetro, para revisar si se encuentra en cumplimiento o no de la normativa ambiental. Juan David, ¿cómo se soluciona la problemática de ruido? Melissa, es muy importante para iniciar a planear una solución de una problemática a partir del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es realizar la medición de ruido, ya sea emisión de ruido o ruido ambiental, y basado en los resultados, se toma el plan a seguir para realizar la mitigación. En el caso, cuando se realiza un monitoreo mediante la emisión de ruido de un establecimiento, un ejemplo, una industria, y la industria está incumpliendo la normativa ambiental, la corporación le realiza requerimientos a las empresas para que entren en cumplimiento. Y estas empresas desarrollan mecanismos para mitigar el ruido. Pueden hacer uso de instalaciones como tipo barreras acústicas, puertas acústicas, ventanas acústicas, silenciadores, incluso pueden hacer acciones de mitigación tipo administrativas, como cambios en la jornada de operación, movimientos de maquinaria que están en un lado y afectan a una zona y las desplazan hacia otro costado de la fábrica, donde no moleste a unas personas. Ahora bien, cuando tenemos zonas críticas de ruido y se ha realizado el diagnóstico mediante mediciones en sitio, y se ha levantado un mapa de ruido, este mapa de ruido constituye una herramienta fundamental para poder construir el plan de descontaminación por ruido. El plan de descontaminación por ruido es un instrumento fundamental para los municipios y para que hagan ordenamiento del territorio. Es por esto que es necesario, sobre todo en municipios que tienen población más de 100.000 habitantes, realizar esto. Melisa, es importante traer a colación que el plan de descontaminación por ruido constituye una herramienta fundamental para los municipios para que puedan ordenar ambientalmente su territorio respecto a la problemática de ruido. Es por esto que el plan lo que pretende es ayudar a mitigar, a reducir y a gestionar todos estos proyectos que van encaminados a solucionar la problemática. Melisa, en ese sentido, en relación a los planes de descontaminación por ruido, es importante traer a colación que dentro de nuestras metas en este cuatrienio está conformar el plan de descontaminación por ruido del municipio de Santo Domingo. Ya que Cornare, en distintas oportunidades, se ha acercado al casco urbano y sus corregimientos aledaños para tomar diagnóstico de la problemática de ruido. Es por esto que contamos con un mapa de ruido para poder implementar el plan de descontaminación. En este mapa tenemos identificadas varias zonas críticas dentro del casco urbano, en donde se puede identificar que principalmente los establecimientos comerciales abiertos al público son los que están generando mayor emisión de ruido y afectando este paisaje sonoro. ¿Nos puedes dar entonces unos ejemplos de ruido en el municipio de Santo Domingo o lugares que emitan estos...? Melisa, sí, conforme al diagnóstico que fue realizado por Cornare, identificamos que el principal aportante de ruido en el municipio son todo lo que son establecimientos comerciales abiertos al público como bares, discotecas, de pronto restaurantes. Sin embargo, también podemos identificar emisores de ruido como tipo industria o actividades económicas diversas, de pronto turismo. Incluso algunas construcciones y asimismo el parque automotor se constituye en una fuente de emisora de ruido. Es importante resaltar que conforme al diagnóstico que fue realizado por Cornare, se identificaron zonas críticas respecto a los usos que se le da a las edificaciones, por ejemplo, zonas donde hay instituciones educativas, bibliotecas, museos o incluso lugares geriátricos u hospitales. Juan David, ¿entonces nos podrías mostrar el medidor de ruido? Claro que sí. Aquí estamos desarrollando una medición de ruido ambiental en el corregimiento de Versalles del municipio de Santo Domingo. Las mediciones de ruido ambiental se realizan a una altura de 4 metros, con el sonómetro un cable prolongador y arriba está ubicado el micrófono. Con el sonómetro tomamos la medición del nivel de presión sonora. En síntesis es el ruido o el sonido que escuchamos. El sonido se mide bajo una escala logarítmica denominada decibel. Melisa, por ejemplo, en esta medición nos está marcando alrededor de 60 decibeles, lo que en términos de la norma, la resolución 0627 daría indicios de que se encuentra sobrepasando los estándares máximos permisibles. Sin embargo, al ser una medición de ruido ambiental, no es posible atribuir esta emisión a una actividad específica, sino que el punto de medición se convierte de interés para revisar cuáles son los focos emisores. Luego, cuando se tengan identificadas las posibles fuentes emisoras de ruido, se debe realizar una medición de emisión de ruido, con el fin de establecer si dicha actividad cumple o no con la normativa. En caso de incumplimiento, la corporación realizaría requerimientos al respecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento nos encontramos en el corregimiento de Porsche, haciendo la medición de ruido. Melisa, como te venía contando, ahorita nos encontrábamos en un sector rural que para la jornada diurna la norma contempla unos 60 a 65 decibeles como límite máximo. Como veíamos, la zona era una zona de interés por estar alrededor de los 60 decibeles. Sin embargo, aquí, como estamos en una zona comercial o destinada para hotelería posiblemente, tenemos que la norma nos permite un máximo de 65 decibeles. Estamos viendo que efectivamente está en 65, más o menos 63 decibeles. ¡Ajá, 65! Eso, por lo tanto, está conforme a los usos que se le da a la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, por lo tanto, se debe prestar atención mediante las Secretarías de Movilidad de los municipios al respecto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.